Buenos días Sonia. Buenos días Pedro. Estamos aquí en el centro de producción de Legrand en Torrefundar 2 para hablar del proceso de obtención de la certificación al menor de producto, la conocida marca N y todo ese proceso de certificación. ¿Qué productos tenéis certificados con la marca N de AENOR? Tenemos certificados muchos productos con marca N pero los que se fabrican en este centro son la bandeja de PVC, la canal de cuadro y el alumbrado de emergencia. ¿Por qué confías en la marca N? ¿Qué motiva a las empresas a someterse a una certificación voluntaria tan exigente como la de la marca N? Pues la motivación de las empresas es que la marca N es una garantía de calidad y ofrece un valor añadido sobre nuestros productos. Un producto certificado con marca N tienes la garantía de que va a cumplir con las funciones para las que ha sido fabricado. ¿Facilita a marca N vuestra presencia en el mercado? ¿Os ha abierto puertas? Sí, gracias a la marca N de AENOR podemos acceder a mercados relevantes para nosotros. Pues muchas gracias por recibirnos en vuestras instalaciones. Ha sido un placer que hayáis venido a visitarnos y tenéis las puertas abiertas para cuando queráis. ¿Qué tal Federico? Buenos días. Buenos días Yolanda, bienvenida a CEIS. Muchas gracias. Mira, nosotros cuando certificamos con marca N los dispositivos de material eléctrico, como el que estás sosteniendo, ponemos mucho énfasis o es muy importante para nosotros los ensayos que hacéis aquí para garantizar determinadas características de este material, pues como es la funcionalidad o la seguridad de estos dispositivos para el usuario final. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consisten estos ensayos? Pues Yolanda, encantado de hacerlo. Como bien dices, en nuestras casas tenemos un montón de material eléctrico que tenemos que utilizar de una forma segura. Desde el cuadro general donde tenemos magnetotérmicos y diferenciales que sometemos a sobretensiones para asegurar que nuestra instalación no va a sufrir ningún daño, hasta cualquier elemento funcional como pueden ser bases, clavijas, interruptores que no solo vemos si funcionan, sino además que durante su funcionamiento no sufren daños que pudieran poner en peligro nuestra seguridad. Gracias Federico. Estos ensayos contribuyen a que la marca N genere confianza en el usuario final.